La proliferación de moscos en la colonia de solidaridad, las constantes lluvias que han caído sobre el estado, han ocasionado el incremento del vector, lo que pone en riesgo a la población de contraer el virus del dengue o paludismo. Luego los moscos últimamente se han estado muy feos. No ha pasado nadie aquí a fumigar, para nada, ya tiene ratos que no pasan. Las autoridades que vengan para checar que vengan a fumigar, porque si demasiado uno ni puede salir tampoco, porque enseguida te junde hasta llenas de moscos donde sea. Los habitantes de la colonia de solidaridad aseguran que ante la falta de fumigación por parte de la Secretaría de Salud, vecinos ya registran los primeros casos de paludismo. La verdad si hay muchos moscos ahorita, con tanta lluvia y mucho lodo, bueno la calle está llena de agua, hay muchos moscos ahí ahorita, hay paludismo ahorita, está feo por allá, en la colonia, está lleno de agua. También mencionaron que al caer la tarde se tienen que encerrar en sus casas porque el aire herible no se puede realizar ninguna actividad. Ante la enorme cantidad de moscos y exhortaron a la Secretaría de Salud, inicie con las campañas de fumigación de inmediato. Para Notivisión, José Palma.